Mamá de Luz María Leaño Herrera, hoy un día triste, un día donde uno no sabe qué decir porque el dolor es tan grande que la verdad que no cabe en el pecho. Bienvenida a Radio Fly nuevamente, Cecilia. El cómo le va es mera formalidad, pero queremos saludarla. Edith y Gustavo, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Se cumple un año. Gracias por llamarme en un día tan triste como este, como usted lo dice. Sí, donde no hay palabras, pero queremos seguir alzando la voz para que se sepa qué sucedió con su hija. Sí, así es. Yo todos los días espero las llamadas del Chaco, espero alguna llamada con alguna respuesta. Hasta el momento no se ha podido peritar el celular de su hija. No, hasta el momento no vamos por los 11 meses ya. Creo que cualquier servicio privado lo hubiese realizado con muchísima más eficiencia y rapidez. Hasta el momento, ¿qué es lo que le ha dicho la justicia con respecto a lo que pudo haber pasado con su hija? Como para hacer un poco de memoria y de repaso, teniendo en cuenta que ya se cumple un año de que ella ya no está. Ustedes no saben nada de ella. Bueno, lo que pasó con su hija fue que, de acuerdo a las investigaciones, tuvo una fuerte pelea con Darío porque ella se quería regresar. Quería regresar a Jujuy, él no quería que ellas se regresaran. Y en ese momento no se sabe más nada de ella. Los vecinos escucharon la pelea, creo que ya se les tomó declaración. Y de ahí nadie la vio, nunca más se la vio, nunca más se la escuchó, nunca más la escribió. Nunca más nada. Usted alcanzó a rescatar a la mascota de su hija, ¿no? Hoy veía el posteo. Sí, acá la tengo conmigo. Veía el posteo. El posteo y las palabras que usted volcaba en ese posteo. Y las fotos también, ¿no? Donde se la ve a María Luz con la familia, con los seres queridos, con esta mascota también, que en su momento estas personas decían que era un gato callejero y en realidad era la mascota de su hija. Sí, es un gatito de mi hija. Darío vino con ella a buscarlo para acá, para Jujuy, a buscarlo a la casa de la abuela de Luz. Ella lo había dejado unos días para viajar hasta el Chaco. Y después vinieron los dos a buscarlo, por eso yo nunca entiendo. ¿Por qué él lo niega? Sí, es el gatito de mi hija. Hoy lo tengo acá conmigo. El compañero que tengo. El único al que puedo, digamos, abrazar y pensar en Luz. Que me queda de eso. Cecilia, Gustavo Romero le habla. Seguramente, seguramente, esta mascota es testigo seguro de todo lo que habrá pasado, de todo lo que habrá vivido María Luz. Lástima que no habla, ¿no? Pero seguramente fue partícipe, viendo cómo se relacionaba con este joven, ¿no? Y hoy está con ustedes, seguramente expresando el amor que sentía él por María Luz. Y digo yo, ¿no? En esto también debe haber otros testigos y otra gente que debe saber, pero que no quieren hablar. Así es. Así es. Yo, por ejemplo, fui por allá, hablé con los vecinos. A la vecina de al lado, a la dueña de casa, no la citaron en ningún momento. Entonces ya se negó a declarar y no la citaron. Yo a mí sí me abrió la puerta y me contó algunas cosas de Darío. Pero es la justicia la que la tiene que llamarla como testigo y hacerla, escucharla como yo la escuché. ¿Conforme o cree que la justicia falló y está fallando en algunas cosas, no? Sí. La justicia falló y sigue fallando. No es posible que al padre Darío lo mande a su casa y haga lo que quiera, porque allá, por lo que sé, no tienen pulseras, no tienen custodia permanente. Y acá en Salta, cuando alguien está detenido con prisión domiciliaria, tienen custodia policial permanente. Allá no. Él puede hacer lo que quiera, salir a tomar mate, ir al hospital, volver, moverse como si nada. Como si nada hubiese pasado. Sí, eso lo hablábamos días atrás con su abogada, ¿no? Y nos contaba justamente todas estas irregularidades y el pedido que estaban realizando para que se revoque esta prisión domiciliaria, este beneficio que le han dado a esta persona. Y se esperaban novedades al respecto. Sí, yo anteriormente no había tenido acceso a la historia médica del hombre. Pero esta vez sí, o sea, desde un principio fue muy injusto que él se pudiera ir a su domicilio. Es una persona que toma una pastilla para la presión, la tiene controlada y ni siquiera se toma la presión a la mañana, a la tarde, como para controlar valores que estén alterados. Para nada, él mismo lo dice. O sea, nadie puede. Claro. ¿Y ha tenido novedades con respecto a esto? Hoy día nos escribió la abogada que ya se realizó la junta médica y estamos a la espera de la decisión del fiscal Valero, que nuevamente tiene, como yo le digo, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. O mejor. Al menos mejor. Así es. Bueno, entonces, vamos a seguir insistiendo. Usted sabe que aquí en Sáenz Peña, cada vez que vienen los medios la recibimos y siempre estamos a disposición para poder justamente, a la par suya, pidiendo, ¿no? Que la justicia actúe, que trabaje un poco más rápido, que se realicen estas tareas que todavía se están inconclusas para poder saber qué es lo que sucedió con su hija y siempre, siempre vamos a estar. Muchísimas gracias por llamarme hoy y por tener las puertas abiertas para mí. Muchas gracias. Y nosotros con usted, con toda su familia, también vamos a, estamos pendientes de todo esto. Y uno que tiene, nosotros también tenemos hijos y queremos que realmente se sepa, queremos realmente saber qué pasó, queremos realmente saber dónde está María Luz y que hablen las personas que vieron, las personas que saben algo, llamamos a la solidaridad de esa gente y a la solidaridad para con ustedes, que necesitan saber, que no sea lamentable como un caso de Cecilia Strizoski que nunca más se supo más nada. Queremos saber, como el de Yamil, también este chico de la localidad de Napenay, que nunca más su padre estuvo charlando con nosotros, se lo tragó la tierra, nunca más se supo nada. Nosotros queremos saber, por eso es que en cada caso acompañamos a cada familiar para saber y en este caso que la gente hable, que la justicia trabaja, que trabaje y que realmente nos cuenten y que se cuente dónde está María Luz. Así es, así es. No paro hasta encontrarla. No paro hasta que María Luz Herrera de Año vuelva a su casa. Cecilia, ¿usted tiene programado venir a nuestra ciudad en estos días? En estos días no. Estoy esperando que me llamen y si no, estaré presente para cuando se cumpla un año. Organizando una marcha, con el deseo de hacer un mural, porque mi hija quedó entre los girasoles y los algodones que ustedes tienen allá. Cecilia, le agradecemos esta comunicación y no la molestamos más. Hoy es un día muy doloroso para usted. Le agradecemos muchísimo que haya podido hablar con nosotros y sepa que están las puertas abiertas de la radio para cuando usted pase por aquí, por nuestra ciudad. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Ayer hablábamos con Cecilia Leaño, la madre de María Luz Herrera Leaño, entonces a poco de cumplirse un año de la desaparición de esta joven que no puede ser que se la haya tragado la tierra. Ella contó perfectamente en qué situación no se supo más de su hija y está aguardando que la justicia trabaje y que las cosas que faltan hacer se hagan. Así que esperemos que en algún momento pueda saberse qué pasó, que la gente hable. Bueno. Gracias.